¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Es! ¡Ey! 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 Ey! Mejor y собой, ¿qué pasa mi gente? Estamos aquí en el modo Extraena de los Gangsters, también lloran El próximo disco de Pablo, Chile hoy en 27, sale el disco en dos días más, el día 29 Pero compieño Paulito, si pueden mirar para atrás la gente, están todos locos, puro gangsters sensibles en el 360 de pablo chile oye seguimos buscando los hunters más malditos de hoy día y me encontré oye peate 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 compañero ahí no va ahí no va hermano mío no pero oye si me puede no porque andan así tan ah vamos ya vamos ya la hora de los carros y después se deja la cagada con trap si o no está todo hacia los malditos son una ganga donde son ustedes como cactus jack chile un fandom de travis scott pero acá en chile va a tomar para hacer una comunidad para ir a conciertos de trap mochar dejarla cagar como en argentina en brasil en todo pero como vimos que acá en chile no había un grupo así que hicimos nosotros hacerlo con chile para dejarla cago hoy día oye qué pasa porque están tan agilado tan loco desesperación no puede esperar más que esta buen pieza jajajaja pablo presidente pablo presidente pablo presidente pablo presidente pablo presidente pablo que canción estar esperando con los hunters también lloran pensando en ti resentía resentía presentía pensando en ti no se estuvió el tracklist parece refiere clave y dico nien confluce eres de bimblin mira 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 para ver a ver a bing bling cabrón cuatro kiladuras tienes a 24 ya de 48 igual que tiene la gente robar ya haya hoy ha cuidado que habido de celular web y que pasa con el tresco uno llamó anitos de terno y la web hay que ahorrar para lo ancha de lo chacán a la de cuatro oye gente yo me pagaba bajo porque hay que seguir buscando los más Bueno, los mejores vestidos de la noche, nos vemos Una ficha, una máquina de las ilustraciones Ese kid, mi gente, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú hermano? Bien, aquí estamos, prendidos, full prendidos Se sabe que ahí el Pablito, hermano, tiene como una hora de teatro Tiene una puesta en escena Igual yo estoy expectante, hermano, porque más adelante se vienen cositas con el Pablito Y como que igual estoy ahí como callando como público, hermano, como fanático Viendo como, lo que genera el Pablo, hermano ¿Algún tema que está esperando, señor? Hermano, el de Ñengo con el gero, hermano Ese Ñengo, ese se está robando la película, cabrón Ese se está robando la película, hermano Y yo no lo encontré, ellos me encontraron a mí, cabrón ¿De dónde son? ¿Cómo se llaman? Todos de la pistada Todos de la pistada El que lo salta, no es Chichigan El que lo salta, no es Chichigan Están motivados los cabros ¿Qué canción están esperando el disco? Estamos esperando la que tiene con Ñengo y Jereclen Ñengo y Jereclen ¿Y Jereclen es igual? Cualquiera, sí, la idea ¿Tú soy fan de la muerte? Sí, sí, es lo mismo ¿Y no tienen ningún toque de Chichigan? Ah, no, 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 casi Pablo, suben al escenario, compañero ¿Ustedes creen que se pueda? Sí ¿No se suben igual, no más? No suben igual No voy a pedir que vinieramos vestidos así Oye, pero el canal de gente no vino vestido con la... ¿Cómo te llamas y tú? Benja, ¿por qué no viniste vestido así? Porque se me olvidó, no tuve tiempo, no más Aguante Santa Rosa y mi mamá La mamita, lo más importante Oye, los Gunters tienen claro sus códigos La mamita, lo más importante Nosotros vamos a irnos para arriba Porque vamos a seguir buscando a los Gunters Mejor vestidos de la noche Oye, mi gente Este es el ambiente que se respira en el Movistar Arena De los Gunters también lloran Vamos, los chiles Oye, no puedo ni hablar Porque de verdad la energía está muy elevada, mira Abajo de arriba se le pregunta Que a todos nos tiene logo Porque el Movistar ya está casi repleto A como una hora más o menos Desde que empieza el show Un montón de Gunters Enteros bien vestidos Y otros algunos que estamos de gala Pero no formales Oye, Ángel Andai así, pero del corte Sí Mira, ahí vino Permiso, te va a tocar la joya Que yo sé que a los raperos No les gusta que le toquen la joya Así que permiso Cacha, este blimblinazo Y la joya, ¿qué pasó, compañero? No, hermano Había para uno nomás Ando con el Boss pequeñito Anda con el Boss Oye, Boss ¿Qué canción estáis esperando hoy día? Me gustaría escuchar Resentía Y Chichigan Te estudiaste el treglis entonces Sí Bien, bien Oye, un invitado de los que trae el Pablo hoy día Me gustaría escuchar los viejos con Joe's Sister Se sacó una del bolsillo que no todo se la sabe Está bien ¿Y usted, compañero? Que suelten al Capper, por favor Que suelten al Capper Tienen las mismas ubicaciones los cabros Así que, oye, nosotros vamos a andar ahí en cancha Nos vemos, cabros Vamos a estar en cancha ahí medio golpeados Pero a nosotros nos encanta la acción Porque nosotros somos Gunter Ustedes saben lo que pasa realmente Y vamos a seguir acá en el Movistar Buscando a los Gunter Mejores vestidos de la noche ¿Cuál es el sentimiento previo a escuchar este disco? Emocionada, muy nerviosa Pero muchas cosas Dijo que era una obra, no sé, me lo imagino todo Quiero verlo a él, obvio Me emocioné igual Me emocionaste Y vi que habían detenido al Capper Está re tenido, no detenido Lo mandan de vuelta nomás Chuta, duro, duro Ojalá venga para acá ¿Hay esto de un show de Pablo Chile antes? Sí Ah, entonces ya sabí más o menos como es la cosita Sí, pero un 360 y este concepto nuevo no lo hemos vivido Así que siempre es una nueva experiencia Yo me voy a ir a rescatar acá en México Chao amiga muda, que estés bien Ahora nos vamos a lanzar a cancha Así que prepárense para la guerra Pónganse los cascos, pónganse las coheras, las rodilleras y todo Porque nos vamos a lanzar a la zona de Los Monicales Oye, no quiero escuchar una nueva 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 Cabeca, por favor, dame una buena buena, más bonita Oye, el disco, yo sé tu madre Y quiero que vean las pantallas para que vean el videito Lo voy a disfrutar con ustedes, yo también Así que, suéndale, papi, suéndale, Tomá No, 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 no Prepara mi gente, se siente el grisazo, se siente el cariño Se siente el cariño, se siente el cariño No, 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 no Se siente el cariño, se siente el cariño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dónde están todos mis culones! ¡Arriba la Chichetumare! Oye, esta boda podía terminar sin desorden, Chichetumare. Por eso traje un set de trap. ¡Aquí estamos! ¡Gracias! ¡E, E, E, E! ¡E, E, E! ¡E, E! ¡E, E, E, E! ¡Aquí va el tronco, chichiganes! ¡Mirá con todos los moniganes que me encontré! ¡Llejaron la zorra! ¡Llejaron la zorra! Oye mi gente, una locura, no me queda a vos. Estamos caminando aquí en las catacumbas del Movistar Arena. Vamos a la conferencia de prensa, así que alcanzamos a llegar porque el Pablito está vuelto loco. Y la gente, ustedes ya lo vieron, mi gente, todo lo chichigán, por el planeta, vuelto loco. ¿Mirán en pareja? Sí. Oye, ¿qué les pareció este Pablo romántico? Principalmente a ustedes les pregunto como pareja. No, estaba bien, medio cortito así, pero estaba bien. Estaba bueno. Estaba movido porque yo pensé que era carro y ese carro lento, pero no, le puso bueno y estaba bueno. Oye, este va con Jengo Flow. Full es esto. No, no me lo esperaba. ¿Y el remix de Besando en ti? No, se estaba esperando hace cualquier año y el hombre le puso así y estaba bueno. Mágico, total. Bacán. Muy bien, muy bien. Me gustó mucho ser privilegiado de escuchar el álbum que sale este 29. Que viva Pablo Chilo, justo al JC. Mano, mejor, mejor. Free Camper, Free Camper, Free Camper. ¿Qué te pareció este Pablo romántico? Igual no me lo esperaba, pero bacán. ¿No se están quedando el party que viene ahora? Igual sí, es que estoy pensándola. A todos los viejos, compañeros. ¿Cómo lo pasó? De pana, compañero, de pana, de pana, de pana. Aquí estamos con todo el flow. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Estoy enamorada de eso, güey. De verdad. No, güey. Se veía rico con el traje, güey. Me encanta ver las cartas de todas. ¿No vinieron con el Drowscode? ¿Qué pasa con el vestido de gala? Iba a venir, pero me asusté de que no viniera nadie, así que... No, lo mismo que la compañera, como nunca. Mucho calor, está acá. Qué calor. ¿Qué nota le ponen al disco nuevo? Un 100. No, güey. Muy buenos temas, muy bailables, güey. Sí, todos me encantan. ¿Se metieron al Mosh? ¡Saludos a la Junta! ¡Saludos a la Junta! ¡Saludos a la Junta! ¡Saludos a la Junta! ¿Se dan sin voz, chiquillas? ¡Sí! ¡Vamos que la chuta! ¡Eso! ¡Oye, cabros! ¿Cómo la pasaron? ¡Bien! 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 ¡Chichitas! ¡Chichitas! Oye, gente, ya lo estamos yendo aquí, Franko. Directo de el Moshy Athleta con todas las chichis. ¡Chichitas! ¡Chichitas! ¡Corte, director. Nos vemos. ¡Free camper! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, cabros! ¡Lio vamos, chupan! ¡Rijota 3! ¡Es que nos salta el pago! ¡Es que nos salta el pago! ¿Cómo estamos, cabros? ¿Te pasaron bien? ¿Te pasaron bien? ¿Qué fue lo más importante y lo más difícil en el proceso de creación de tu nuevo disco? La verdad no estuvo difícil porque lo hicimos con amor y lo hicimos con harto tiempo Yo igual vengo haciendo, hay temas que son como de hace 3 años, otros que son de 2, otros que son recientes Hay uno que lo grabamos hace 2 meses, entonces no hubo tanto un proceso creativo Así como voy a ponerme a hacer un disco, así como pensándolo sobre esto Sino que recopilé canciones que más o menos tenían la misma similitud de sentimientos Y lo armé y armé el disco Locaster también lleno Gracias Pablo Hola, somos de 6 japonesas, bueno, felicitarte por el show También preguntarte si tiene algún ritmo con alguna artista femenina próximamente o algo Porque igual notamos que no hay una antena femenina Sí, obviamente, siempre estoy en contacto con la Zoe, que es mi hermana Hace poco estoy hablando con la Acre también para hacer algo Y algo ya que está hecho es un tema que se llama Traga, Traga con la Mignina Que es un tema como un nebo perreo maldito que he tenido ahí para hacer esto Pablo, Pablo Ciudad de Vitz, trabajar con 4D te da un rescuardo en lo audiovisual increíble Creo que esto fue una película básicamente lo que yo hice La mente creativa, aparte de tener un concepto audiovisual, entre el 4D y tú se comunican muy bien Sí, es que con el Tomás, como que conectamos con el Tomás Zamora 4D para que la gente sepa Tomás Zamora Para que la gente sepa que es mi amigo y mi buen amigo y un genio, es director de cine Pero ahora también es mi director de arte y nada, es un bacán Y hicimos la conexión cuando estuvimos en Japón Me lo llevé para Japón y grabamos un par de videos Grabamos el video con Cooking Soul y Young Beef, el de Pink Floyd Y también grabamos el Carita Triste que lo mostramos ahora, que es el cuarto tema del disco Y nada, desde que fuimos para allá, para Japón Ya los conocíamos hace tiempo, pero desde que fuimos para Japón Como que tuvimos una conexión bacán y reforzamos mucho más la amistad Y nos dimos cuenta que nuestras dos mentes funcionaban brígidas y salió esto, pues mano Pablo, acá Franco de la Junta Plus Creo que nada, para lo mismo quedar tus colegas, felicitar a este hermano Porque pueden estar todo culentos, bacán, lo que hiciste también, el concepto y todo Y quería preguntarte primero que nada Los que están desde el principio, sabemos que antes era el Chichiboy para el lito, antes el Chichiboz Y quería preguntarte cuándo fue el momento en el que te diste cuenta De que pasaste de hoy a vos Y también pusiste dos temas que no han salido, que están filtrados Que son el de Buente Arta, San Siro y el Pablo, Pablo Que se le preguntó un montón de veces Y quería preguntarte si tuve la señal de que lo vamos a escuchar oficialmente en algún momento La verdad, los puse en mano porque supuse que la gente los quería escuchar No sé cuándo irán a salir, hermano mío Porque tengo que hablar bien con el Rondo da Sosa en el caso de sacar Ponte Arta, San Siro Y del Pablo a un Pablo, desde cuando el Hurrich Pablo Juan está preso ¿Cachai? No está, allá está preso Y no sé cuándo ir Pero tengo intenciones de sacarlo, hermano Si ya tira mucho el cheque Lo va a sacarlo nomás a lo maldito, nomás por Chichiboy Porque Pablo a un Pablo tiene video Y con Rondo es una buena de hablar Juntar las fechas bien Yo me voy a ir para Italia, ahora puede venir para acá Y lo armamos al toque en mano Y la pregunta de cuando me pasé de Chichiboy a Chichiboy Yo cachai que cuando cumplí los 18 y dije Ya, ya no, soy un niño, ahora ya Ya sé, ¿no? No, y Uno se va dando cuenta con el tiempo, hermano Yo siempre a las finales, siempre voy a tener ese niño dentro ¿Cachai? Con ese niño con el sueño Que hoy en día estoy cumpliendo, hermano Pablo, señor Pablo, unas palabras aquí Te saluda Marcelo de Rockstar Bueno, mi sangre Hemos logrado dos movistas Después, ¿cuál es la siguiente meta? Puta, hermano Dios quiera, hagamos su estadio, por hermano Su estadio El estadio nacional está medio abrigido Porque no, como que no lo arriendan, parece Pero cualquier estadio Pero quiero puro lograr un, luego, un nacional Ojalá un nacional, güo Pablo, señor Pablo Para los urban premières ¿En qué pensaste para poner el nombre a tu obispo? Los gánters también lloran O sea, hay que pensar, hermano En que todos tenemos sentimientos Incluso los gánters, ¿cachai, no? Porque los gánters No es que yo me quiera un gánter Eso lo expliqué ahora en una entrevista que vi hace poco en la radio No es que yo me quiera un gánter, ¿cachai, no? Todos somos gánters en este interior, ¿cachai, no? Para mí es que se preocupa su familia Un walker vio, ese es un gánter, ¿cachai, no? Es que no es una malaya Pero lo que hoy es que Hasta los gánters lloran, ¿cachai, no? Hasta todos tenemos sentimientos La gente mala sufre La gente buena sufre Todos sufrimos Todos tenemos una pena Y todos tenemos algo por lo que es presar Todos tenemos un amor por el que sufrimos Todos tenemos algo ahí Que hay que expresarlo, ¿cachai, no? Porque hay que llorar Bueno, los gánters también lloran, compañero Todos sufren, es más Todos sufrimos en silencio Pero todos sufrimos Y hay que salir adelante A pesar de las penas Y las angustias Y todo Hay que tirar por mí Y también se puede llorar de felicidad No solamente de pena También se llora de felicidad Pablo, ¿por qué este concepto nuevo de funeral? ¿Por qué ocupaste este concepto de funeral? Dentro del proyecto audiovisual Con la mesa del arte de tu música La verdad lo hicimos porque Porque como hicimos el teaser Ambientalizado en la escena del padrino Nos dijimos Ya vámonos por esta Va a ser como la obra que armamos del chopo ¿Cachai, no? Es más que nada por eso ¿Es una nueva nueva para ti? ¿En tu aeroná musical? En verdad es como que Se muere un antiguo Pablo Y empieza otro nuevo, ¿cachai, no? Pero igual va a seguir siendo el mismo Pero esta es como una era Más comercial, ¿cachai, o no? Con este disco ya mostré Mi potencial comercial, ¿cachai, o no? ¿Qué te parece que ser Como referente para los niños? Para mí Igual es Es una pega brígida Hay que Hacer la guap bien Cuando me di cuenta de eso De que soy referente para estos cobros chicos Dije que Tenía que cuidar más las letras Tenía que cuidar más mi acto Porque hay varios cobros chicos mirándote Mirándote para arriba Y te toman de ejemplo, ¿cachai, o no? Entonces Ser referente para estos niños Me ha ayudado a mí a crecer como persona también Porque Sé que alguien está mirándome a mí Porque, ¿cachai, o no? Diciendo Yo quiero ser como él Entonces Estoy tratando de dar ahora Un mensaje más positivo En todo sentido En mi vida En mi música En todo Pero igual Nunca voy a dejar el trap Ni las letras crudas Porque es lo que me identifica Y A las finales Yo no hago música para niños Pero igual Cuido lo que canto Porque Igual me escuchan muchos niños No es sorpresa para nadie La cantidad de referentes cinematográficos Que tiene Que tuvo el concepto del Movistar Y quería preguntarte Para ti Qué tan importante es el arte en general Qué tan consumidor y contemplador de arte eres Para poder utilizar estos referentes Por ejemplo Se me dio un tiro a la escena De cuando Michael Corleone Mata a un buen En el restaurante ¿Cachai? Al mismo final de Los Sopranos Que es muy parecido en ese sentido Y también Al momento de seleccionarlo A los artistas O sea Los actores como Luis Dubó ¿Cachai? Gente que También tiene una chapa De actores como también De personajes duros Bueno Trate de buscar Lo mejor de lo mejor Nomás hermano Y lo que más se pareciera a mí hermano Y con el Tato Dubó Yo a mi gente Yo a mi gente Aparte es una persona Que yo admiro harto Porque su arte Es brígido Igual que el Tato Es un brígido hermano Es un Un clásico Son gente que merece Ser reconocida A nivel generacional A lo que somos nosotros Los más jóvenes Ellos tienen que ser reconocidos ¿Cachai? Y por eso quise meterlos En mi hueá Y nada Mami imagínate Tener a Tato Dubó Yo cuando cabrón chico Veía mala leche El marmotito El marmotito El marmotito Y yo dije al Kremlin ¿Qué antes suena aquí? Podría ser ñengo Ya metamos a ñengo Y después pa Oye ¿sabes qué? Voy a meter al Jerez Al disco Ya metamos los cuales Bastardo Ya se lo mandé Y al Jerez Yo quería que se metiera En la pista original Pues ese pues me dijo No, no pasa No, no que no pasa nada Pero Me dijo ¿Sabes qué? Voy a hacer una guada Como me gusta a mí Y agarró la guada Con el Mateo Hicieron una guada aparte Pues hermano Cuando lo escucharon No es el mismo Vista Y dejó la zorra Pablo ¿Cómo te tomaste De nuevo De nuevo para Dupan Premier ¿Cómo te tomaste La detención De hoy día de café? Fue fome hermano ¿Fue fome? ¿Cómo le entraste? No, me enteré Cuando me desperté En la mañana Y tenía los mensajes De seculidad Hermano Estoy aquí En la policía Y no me dejan pasar Y fue fome hermano Porque nosotros Le teníamos el permiso Todas las guadas Y es triste igual Porque Él Yo Mano Yo le ofrecí Los pasajes Yo le ofrecí Los pasajes Y él se los pagó Solo hermano Casper Es una gran persona Hermano Es un gran artista Y una gran persona Ese culeado Solo hermano Se pagó los pasajes Hermano Solo se los pagó Los pasajes Y se vino para acá Y es buen amigo Un culeado opulento Y es fome hermano Que por el pasado De algunas personas Los condenan Los condenan A guadas horas No hay que ver Es fome ¿Cachai? O no Él ya es cantante Y reconoció Mundialmente Entonces fue fome Que no haya podido Entrar y estar aquí Porque él tenía ganas De estar aquí No hay que ver No hay que ver